...con recibirme y me alegro que te haya gustado, les haya gustado el disco. Sí, mucho, de verdad. Estaba pensando en cuánto debe significar para vos esto que es como, viste, que uno dice, ay, el disco como un hijo, no sé qué. Pero digo, en esta cuestión del camino y el cambio en lo que venís haciendo en tu carrera, que tiene un tiempo ya, pero esto de la música concreta y el disco en mano, ¿no? Debe ser... Sí, a mí me gustó algo que me dijo Matías Martín, que puso en palabras una idea que yo no sabía traducir, que era la sensación de que este disco tiene 32 años de preproducción. ¡Wow! Porque es algo que yo estaba gestando adentro mío y buscaba la manera de evacuar mis inquietudes musicales con otras cosas o de otra manera. Sí. Y se hizo como un momento inevitable, como formatear todo lo que uno tiene ganas de decir y cantar y tocar en un disco, ¿viste? Que le das como una forma, le pones un arte, le... no sé, lo haces tangible, ¿viste? Claro, claro. Y estoy como atravesando esa etapa, salió hace una semana y media, así que todavía estoy... Todavía destreno, re destreno. Sí, muy movilizado también. ¡Qué bueno, qué bueno! Por todo lo que eso significa, yo te contaba recién un poco afuera del aire que estoy aprendiendo a hablar de mí, sobre mí, diciendo cosas... o sea, poniendo en un disco cosas que siento, que tuve ganas de plasmar y no por boca de otro, ¿viste? O por la pluma de otro. Bueno, eso te iba a preguntar porque estaba viendo... las letras son todas tuyas, las músicas algunas compartidas y otras propias. ¿Hay mucho de autorreferencial en todo esto? Además, te diría que no hay nada que no pertenezca a mi universo, ¿viste? O que yo hable de otro, ¿no? No, para nada. Hay como un tránsito de sensaciones... Me invierte sentir qué sentís yo. De frente. Y, a ver, hay como una especie de atravesar grandes desamores, ¿no? Es decir, uno, porque no necesariamente es uno. Digo, grandes desamores son cosas que tienen que ver con movilizarte muy internamente y atravesarlas, digo, y entonces ponerlas en palabras y a partir de ahí... Bueno, y es una manera que yo, ya me repito, ¿no?, de hablar del disco, pero... Sí. Es una manera que yo me di cuenta que yo escribía, o sea, abordando mucho más la reflexión que la memoria, ¿viste? Ajá. Como el aprendizaje que he hecho, ¿no? Bien. Y eso por ahí, la sensación que vos tenés de atravesarlo y cuando... Digamos, lo que queda de atravesar una situación buena o mala es... Queda para mí aprendizaje, ¿no? En la letra dice, nosotros somos lo que nos pasa y nos convertimos en lo que superamos. Y yo siento que me convertí... En realidad es como que te vas convirtiendo todo el tiempo. Ajá. Hay una frase que me gusta de Ataque 77 que decía que lo único que se mantiene incondicional en el tiempo es el cambio. Guau. Y si tomamos como punto de partida, hace dos viernes, o sea, hace un par de viernes, el 19 de agosto, como punto de partida de un aprendizaje, o punto de llegada de muchos aprendizajes, estoy transitando eso, ¿no? Estoy como... Y a la vez estoy aprendiendo a defender un disco después de muchos años de trabajar en el espectáculo y demás. Claro. Bueno, en un punto también tiene que ver con, ahora que mencionabas Ataque, pensé en Jorge Drexler con amar la trama, ¿no? Que también es una linda forma de leer la vida entera, amar la trama más que el desenlace, no estar como yendo siempre buscando un final de algo, sino ir disfrutando el mientras tanto, todo lo que va pasando en el camino de todo eso. Sí, y sobre todo la sensación del compromiso, que tiene que ver con algo que para mí le asigna mucho valor al trabajo, que es el realmente volcar todo lo que vos tenés ganas de hacer y decir, diseñar todos los planes de una manera que cuando lo mires atrás en el tiempo podamos sentir ese calor de conformidad, decir, bueno, yo dejé todo para esto. Claro, claro. Me pasó algo, lo nombraste a Jorge Drexler a quien admiro mucho, sigo, y me gusta mucho su música. Sí. Somos dos. Ah, ¿te gusta? Lo adoro. Bueno, Drexler le dijo algo muy interesante que me pasó a mí, que cuando él presenta su disco 12 Segundos de Oscuridad, después de haberse parado de la madre de su hijo, se juntó con un amigo, escuchó y se sintió muy expuesto con la letra. Ajá. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y me pasó con un amigo. Guau. Escuchando el disco me dijo, uy, boludo, esto... Abriste el corazón y lo... Abriste el corazón de una manera que por ahí nadie imaginaba, y creo que el que menos lo imaginaba era yo. No soy un provocador desde el efecto y nunca sentí que gestioné cosas desde la polémica, sí siento que genero cosas desde la reflexión a eso voy. Claro. Ahora, esto lo digo como oyente, como espectadora, como alguien que recibe todo eso que dan los artistas, se agradece, porque eso se siente, se percibe. Cuando lo que hay plasmado en el arte de alguien, no importa lo que haga, en este caso la música, es auténtico, eso se percibe. Y se recibe de la mejor manera. Bueno, es que es como un acto honesto, ¿viste? Claro. Es como votar creyendo, no sé, es como... Bueno, es un acto de honestidad. Sí, sí. Que si eso se recibe, yo creo que tiñe la obra, la pieza, lo que tengamos enfrente de algo en serio. Y a mí me pasó, me preguntaron mucho como, bueno, ¿por qué ahora, viste? Como, ¿por qué te la agarrás con la música ahora? Y las sensaciones, no, yo siempre hice música. Claro, claro. Siempre escribí, siempre canté. Lo que me pasó ahora es que yo encontré el tiempo y me lo armé y me hice cosas de lado para darle, para volcar ahí toda mi energía. Para darle prioridad, digamos. Viste, sí, parece que hacer, viste, no, bueno, dimos el 100%, no, pero es real. Y en realidad es para ser bien concreto, porque si no, viste, yo amplio mucho mi pensamiento. Claro. Para ser bien concreto es tomar todas las decisiones. La producción de un disco, desde que sentís que tenés ganas de hacer música, hasta que vas a la imprenta, que fui, de hecho, así hecha pelotas hoy. Muy bien. A la puesta en máquina, y tú ibas a corregir color. ¡Qué lindo, me encantó! Digo, desde ese lado, es una especie de tsunami de decisiones que las tenés que tomar, eso es estampida de decisiones. Claro, sí. Todo el tiempo, son 120 decisiones por hora, desde un acorde, una melodía, una armonía, un golpe de tacho, la afinación de un redoblante, el eco de una voz, el reverb sobre una guitarra, el orden de los temas, la letra, la tipografía, sin serif, con serif, no sé. Todo. Y a mí eso me apasiona, porque ahí siento que ese trayecto de decidir sobre lo que uno está haciendo va sacando inconscientemente lo mejor de uno y la parte más honesta. Por eso voy a decir, este disco es autorreferencial, yo creo que este disco habla de mí desde los clipsitos que enganchan al bucle. Todo. Divino. Esto lo cuento, son esas cosas que uno dice, bueno, alguien se va a dar cuenta, creo que nadie se va a dar cuenta y no me importa. A ver. El bucle TC se lee de manera vertical. Sí. Y eso está relacionado con el arte de tapa, que el arte de tapa representa al kintsugi, que es una técnica asociada a la alfarería japonesa. Ajá. Y ese tipo de anotador, el bucle está confeccionado como si fuese un anotador y los japoneses anotan Anotan de esa manera, claro. El bucle se lee de manera vertical, no horizontal. Sí, que es una curiosidad, porque normalmente uno, los artes no los tiene así, de esta forma. Sí. Está muy bien. Bueno, me encantó que lo cuentes además, porque además las fotos centrales así. Ahora te voy a preguntar por gente que está acá adentro, grita, y me encanta leer, está acá adentro, a mí me encanta leer quiénes estuvieron acá en cada canción, ahora vamos a hablar de todos ellos, pero yo quiero poner esta canción porque me encanta, que ya no hay más, me encanta esa canción. Hermosa. A ver, un poquito. Perdí las horas esperando aquí, no veo una escena, yo no sé actuar, todas las salidas son para volver a entrar, hoy la distancia que me ves tomar, no es una retirada, no no sé escapar, es tomar carrera, es querer ir más allá, donde me elegiste. Cuando el amor abre fuego de frente, ya no hay más que decirnos, llevo esas marcas por cielo valiente, ya no hay más que decirnos. Hoy duerme afuera lo que nos quedó, de tanto destinar a la normalidad, donde está el desear, un cielo de otro lugar, donde me entendí. Me encanta esta canción, me encanta, mucho, de verdad, me gusta como abre el estribo, está como contundente ahí. A ver, te dice, cuando el amor abre fuego de frente y se abre y aparecen 29 guitarras. Sí, 29, 30. Este tema, con tonterías, pero que está bueno contarlo, este tema fue el que más tardamos en mezclar, nos fuimos a mezclar a Los Ángeles y este tema sí requirió una cantidad de decisiones, porque tiene muchas guitarras a propósito, justamente para que se abra el estribillo, y hay mucha guitarra doblada, hay mucho material. Sí. Es un tema que tiene casi 90 tracks para mezclar. Sí, fue una locura. ¡Qué locura! Mucha información, así como hay temas bien minimalistas, como todavía, que es el tema que quiere decir. Ahí, vos, con la guitarra. Sí, yo iba a decir que hay un montón de la gente que incluye este disco y que formó parte del trabajo, que por suerte los conozco y los quiero mucho también, grandes amigos, la gente de Tres Músicas son todos amigos, conozco a todos, a Luis, a Nano, a todos. Bueno, con ellos... Todos cabezones, además, ¿no? Todos cabezones hermosos. Terribles. Fue un trabajo, yo creo que lo mejor del disco es la conjunción, la producción conjunta con ellos, en donde ellos fueron mis productores y yo creo que los llevé a límites, a ellos como músicos, porque ellos son los que tocaron ahí, y siento que esa conjunción es la mayor riqueza del disco desde el punto de vista musical, no tanto mis ideas, sino como nos sometimos a prueba todo, ¿viste? Claro, y como terminaron plasmando eso que trajiste como un nacimiento. Sí, y yo me hago cargo de esa parte y los hago responsables de mí, de lo mejor que hice fue por culpa de ellos. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, fue un laburo que fue muy lindo desde el principio porque yo ya los conocía, eran los productores de que tenía mi exnovia y ya los tenía muy presentes y era, soy el amigo, soy y era amigo. Entonces, ¿viste? Había dos o tres almuerzos que ya no hacían falta para conocerse. Claro. Podía superar ciertas etapas. Total, ellos los eligió Pablo Durán, que es el artístico de Sony, entonces es como que yo los hubiese elegido y el tipo que tenía que asignar ese rol los eligió. Perfecto. Y nada, yo siento que se pelaron para hacer esto, los exigí y ellos me exigieron muy bien a mí, ¿eh? Fue angelado ese proceso. ¡Qué bueno, qué bueno! Con mucha libertad. Y eso también puede ser duro porque si, digamos, vos venís trabajando y a lo mejor no terminás coincidiendo con quienes están laburando la producción, a veces es un esfuerzo. Yo creo mucho en el desencuentro, pero creo mucho más en el resultado de dos personas que no se están encontrando con un criterio, pero tienen la buena energía de que eso salga adelante. Entonces, ahí lo que te he hablado de la conjunción, ¿viste? Yo siento que ellos en algunas cosas no estaban de acuerdo conmigo, y viceversa, pero someter a prueba eso, pensando en que tenemos que hacer un disco increíble, es el resultado que tiene este material. Qué bueno, fabuloso, me encantó. Estaba pensando también, digo, ellos son productores, músicos también, sesionistas en muchos casos, tienen cada uno sus trabajos y demás, digo, ¿qué va a pasar en la defensa en vivo de este trabajo? ¿Cómo va a venir lo tuyo y cómo vas armando banda, no? Bueno, cometimos una locura porque la vara es muy alta, el disco requiere mucho trabajo para el vivo, mucho ensayo, estamos en ese proceso de armado de banda ahora, estas semanas. Yo tuve una situación que como viajé a mezclar, después me fui, digo yo, entre comillas de vacaciones, porque no vacacioné nada, estaba trabajando, y volví, ya el disco se puso a producir y en la semana y media, dos semanas estaba al aire, entonces hay una parte que siento que estoy como atrasado. Igual, los discos, o sea, tengo una parte de ansiedad muy grande que no me dan las patas para salir a tocar y ver qué pasa con estas canciones. Hay una parte que me da mucho miedo y me encanta. Pero eso está buenísimo. No, no. El vértigo lindo. No, es, viste, que te chiven un poco las manos, digo, y sentís como atravesar algo nuevo de vuelta, me fascina. Me acuerdo, hace una semana fui al primer programa a cantar en vivo, fue la primera vez que yo hacía esto, y estaba con un nervio, me equivoqué la letra de todo, estaba como, tenía 15 años de vuelta. Pero qué lindo es. Me fascina, me fascina. Qué lindo. Me fascina. Y después ya vas a otro y ya te acomodás y te vas acomodando y... Y le vas encontrando la voz. Está bueno, viste, es como, hasta cuando suena mal, no sé, algo ahí que es como un defecto que tiene olor a clásico, tiene olor a roble, no sé por qué, lo siento así como, lo siento algo como muy genuino de mí, me gusta que se, es como una parte que me gusta que se exponga, porque siento que cuando lo veo en el otro me moviliza. Claro, claro. Y sí, tenemos que armar ahora y salir a tocar ya. Wow. Estamos buscando lugar para hacer la presentación. La presentación, claro, claro. Que se vendrá seguramente pronto y vamos a estar ahí. Yo voy a ir. Estás invitadísima. Lo demás no sé, pero yo voy. Yo voy porque quiero escuchar estas canciones a vivo. Estás invitadísima. Sí, sí, te vamos a mandar la entrada. Muy bien, muy bien, qué genial. Si tuvieras que elegir otra canción, porque yo pensaba, a ver, una reflexión más que hice escuchando el disco, y tiene que ver con aquellas canciones compuestas completamente por vos. Son como más introspectivas, es lo que sentí. Sí. Pero no sé si tiene que ver con la forma en que ustedes eligieron de vestir esas canciones, o si efectivamente ya eran así, de origen. Qué buena pregunta. Sí, las canciones que son totalmente compuestas por mí son, digamos, musicalmente más reducidas, pero no son más simples. De hecho, son las que, si querés, acordes más extrañidos por ahí tienen, menos naturales. Pero son, puntualmente son 10.000 y todavía las canciones que yo hice por completo enteras. Vamos a poner 10.000 un ratito, así después lo escuchamos. 10.000, que es el número 4. 10.000 es una canción que se expande, es la canción más antigua, la que más años tiene. Muy linda también. Que después se fue reformando y la fuimos desaznando para que se convierta en una buena representante. Sí. Y todavía es la canción, yo siento más al oído del disco, es una canción súper intimista, desde la letra, desde la musicalidad, desde la producción, y ese, si querés, es un lindo tema para escuchar, es como progresivo, pero a la vez no choca, ¿viste? Hay temas que explotan, ¿no? Hay temas que explotan, literalmente. Están más vestidos de noche, este está vestido de, es muy tenue. Sí, o de madrugada podría ser también, pero ya avanzada, cuando estás de vuelta, cuando ya volviste. Es mi horario, ¿no? Cuando ya volviste. Mi horario, yo, yo, hay como un portal que siento que se abre desde las 12 y media hasta las 13 y media de la mañana, donde vivo, no sé si vivo más libre, no sé. Somos muchos, cada vez más, me parece. Hay una, hay una sensación que me da la nocturnidad que no me lo da nada. Y el silencio de la noche es otro. No, y es algo más infantil, es como la sensación de que están todos durmiendo. Y vos no. Que es real, igual, ¿no? Sí, también. Porque están todos durmiendo, flacos. La gente normal, ¿no? Como nosotros. No sé qué es la guitarra de esa hora, están durmiendo de verdad. De verdad, claro. Pero, no sé, es como una sensación muy infantil, es, se ve que es algo que traigo cuando yo era chico y me quedaba dormido de despierta hasta tarde, que era como que siento que puedo hacer cualquier cosa. Claro, que todas las demás están durmiendo. Sí, es como un anhelo así de libertad infantil, pero sí, yo soy un gran desvelado, este, es lo que dice 10.000, dice ahora vivo en el desvelo, y son los momentos donde donde mejor escribo. Bueno, a propósito de otra frase de 10.000, me sentí tan representada. A ver. Hasta me tatué una palabra. No por tu disco, porque ya la tenía tatuada, pero digo, dice, y hoy ya solté tanto que levanto vuelo, me encantó. Me pareció... Ay, sí. Y es como... Lograr esos... Sí, y aparte, no es una... yo lo asocio más, encima, por el tipo de producción que tiene. Levantar vuelo lo tenemos muy asociado como al despegue y a la velocidad, yo siento que es más una sensación de levitación. De levitación, claro. Y de como... De liviandad también, ¿no? Físicamente no tener una raíz, ¿viste? Que sea como espiritual, pero que no sea física. Claro. Y a mí es una sensación que me da mucho placer. Sí, después tiene como una sensación directa a la aeronáutica, que habla de la altura. Claro. El 10.000 es por lo general la altura crucero, o la altura donde se vive la comida. Por los pies. Vamos a ponerla... Que son 32.000 pies, claro. Claro, así lo escuchamos un poquito para dejar de hablar sobre el tema y que la gente lo comparta con nosotros. Ahí va, 10.000. Ya no puedo encontrar tu mirada en el cemento. Tengo el mal de la ciudad, pozo mi medicamento. Cambio todo por un poco de tu libertad. Un impulso invisible que llegó cuando dejaste abierta la puerta para salir a buscar contraste. Y me fui a pensar y me fui a pensar y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Y hoy ya son de tanto que levanto vuelo. Hoy ya vivo en el desespero. Hoy ya vivo en el desespero. No me dejes atrás, que me muero. Demasiada realidad, demasiada realidad, demasiados sueños rotos. ¿Será que siempre dejamos automático el piloto? Y me fui a pensar y me fui a pensar y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Y hoy ya son de tanto que levanto vuelo. Hoy ya vivo en el desespero. No te confío en el desespero. No te confío en el desespero. No me dejes atrás. Y hoy ya es un instante. Y aunque toque el cielo. A 10.000 metros del suelo Si no tengo Me congelo Ahí está, 10.000 Ahora sí, lo pusimos en físico Para que la gente ya está Para que se den cuenta Ahí vean de qué va, de qué se trata Es un tema hermoso, es un tema que abre Es como un tema amplio, así, abraza, recibe Sí, claro que sí Muy Luis Palau Yo que venía Yo venía de Sergio Sinai Escuchando la radio Hablando de optimismo Está todo bien Y pide La frase que más me gusta Es un impulso invisible que llegó Cuando dejaste abierta la puerta para salir a buscar contraste A mí eso me parece genial Como los actos inconscientes Y lo demás como nos llegan a motivar a nosotros Para buscar nuestras cosas Para buscar la libertad Para buscar esa levitación Pero sin que el otro lo registre, ¿viste? Claro, claro Ocurre internamente en uno Bueno, porque estamos mal acostumbrados Creo en vivir en civilización Que somos felices por comparación Los animales no hacen eso Los humanos Lo tenemos y lo generamos Y esa idea De que Porque el acto De que el otro Salga a buscar contraste A su vida Vaya a buscar algo para su vida Que eso impulse Inconscientemente Conscientemente Pero, o sea Es como recibir las indirectas buenas ¿Viste? Claro Es como Es una canción que siento que es Tipo conspirativa en reversa Que está todo conspirando Para que esté todo bien Muy bueno Muy bueno Me encantó como definición A mí me gusta pensarlo así Me encantó como definición Bueno, estamos sobre el final Nos estamos yendo Quiero agradecerte, Donja Que hayas venido A vos, a vos por recibirme A placer de verdad Vida Lejana El disco de Javier Amadeo Editado por Sony Vayan a buscarlo Escúchenlo Cómprenlo Escúchenlo de principio a fin Sí Es un disco para escuchar De principio a fin Sí Es eso Es un disco que Tiene algo muy particular Ninguna de las canciones Se parecen entre sí No Bueno, escuchamos justamente Dos canciones que pueden ser primas Pero Sí, pero no, no No se parecen para nada Y es un Yo creo que es un Como es un lindo viaje ¿Viste? A mí me gusta Me gusta mi disco Que es obvio, ¿no? Está muy bien Que te guste tu disco A mí también me gusta Que me gusta Bueno, qué mejor Qué mejor que te guste a vos Para poder venderlo Como lo tenés que vender al mundo No, y es como Es lo único Que haya quedado Siento que es Así se queda Queda para siempre Muy contento Gracias por haber venido Le vamos a mandar un beso a Juana La hija de Caro Que está escuchando Juana, te va a mandar un beso gigante Que dice que no No la escucho nunca Jamás en la vida Jamás en la vida Te das cuenta Hoy le digo Le digo vida lejana Te das cuenta Le digo pop Ahí va Un beso Venja, un placer de verdad Lo mejor para este disco Lo mejor para lo que venga Y ya estaremos ahí en el vivo Compartiendo Estaremos ahí Obvio Obvio que sí Bueno, nosotros nos tenemos que ir Antes